La noticia la habrás visto hace muy pocos días, estuvo en buena parte de los medios gráficos. Los argentinos entre los más tolerantes del mundo frente a los Panama Papers. Una consultora internacional hizo un estudio en 24 países para ver cómo se paraba, cómo se comportaba la sociedad de cada uno de esos países frente a cómo se posicionaba frente a los líderes de ese mismo país y su relación con los Panama Papers. Y Argentina fue encontrada el segundo país en términos de tolerancia en el mundo. ¿El primero qué es, el ruso? No, Japón, curiosamente. Raro. O sea, estamos entre los países más avanzados, entonces si nos acercamos a Japón quiere decir que tenemos una cultura muy... Japón es más tolerante, menos tolerante es España, por ejemplo, donde ya hicieron renunciar a un ministro, al ministro de Industria. Pero es curioso y te pido que compartas y en todo caso después cuando termine este video si querés metete en el análisis. La mirada era muy crítica respecto de nuestra posición como país en términos de ser tolerantes. Y yo en cambio siento que es un gran acierto el que los argentinos tengamos ese grado de tolerancia porque en un país donde tenemos una clase política por lo menos catalogada de corrupta es muy difícil que eso sea compatible con una sociedad intolerante. Me parece que tenemos que ir corrigiendo la situación, pero de a poco y suavemente. Es decir, ¿me seguís? Sí, sí, y yo creo que ayudó mucho, Carlos, en ese sentido, la declaración de Miguel Alcel, nuestro embajador en Panamá, en donde dice que lo que sucede en Panamá es una cuestión de privados, entre privados. Me parece que eso ayudó muchísimo no solamente a Macri, que nosotros seamos más tolerantes con respecto a nuestro presidente, sino también ayudó a Vladimir Putin, que me parece que no debe estar en la cuerda floja todavía. No, no, pero bueno, me parece que está bueno que mientras tengamos esa percepción de nuestra clase política como sociedad seamos tolerantes y que nos convirtamos en intolerantes, en no aceptar la corrupción o tengamos otra clase política. Claro, claro. Que de alguna manera nos vayamos convirtiendo, transformando, evolucionando juntos los políticos y la sociedad, porque en definitiva los políticos salen de la sociedad. Sí, a pesar de que dicen que cruzan el Rubicón, el político... Pero no es en Argentina eso. No, no, es una metáfora... En Argentina puede ser el Paraná, el Uruguay... Sí, lo cruzan también en ese río, pero el Rubicón... ¿El Rubicón por dónde pasa? El Rubicón pasa por las Galias, pero bueno, ya no se llama Galias, pero no importa. Lo que te quiero decir es que generalmente dicen que todas las personas son honestas hasta que se convierten en funcionarios, porque tienen la posibilidad de manejar dinero público y es un dinero que no es muy, diríamos, controlado. Y a partir de ahí, bueno, como la voluntad humana es flaquea y de pronto, viste que la política, para democratizarla, hay que ser corrupta, después vamos a hablar de eso, pero bueno, uno es tolerante, entiende que... Nadie puede decir que si yo fuera político no sería corrupto. Me gustaría que haya uno que tiene la primer pie. El primer sobre sería acá. Ah, sí. Adiós. 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 ¡Gracias!